de años, que no es un detalle menor. Yo remarco lo de la edad porque no sé cuántas oportunidades tendrá que algún club de Europa lo venga a buscar. Tiene pasaporte comunitario. Pero para mí hay un detalle que recién ya lo decía, que no es menor. Que la cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares. Por más que el representante venga con una oferta de 7 millones de euros, la potestad de venderlo es derribe. Obviamente Gallardo no va a querer tener en el plantel, un jugador que no quiera estar. Se quiera ir. Obvio. Pero conociendo a Gallardo también, y lo que vos remarcabas recién, él tiene un poder de convencimiento especial con los futbolistas. Pero también está bueno contar lo que está haciendo River acá. Hoy no pudo entrenar a la tarde, por el videíto que vieron, por el tormentón que ya contamos. Pero sí, para un equipo. Y hoy a la mañana tomaron contacto con la otra, sí. Sí, rodó, giró la pelota para un equipo. Probó. Me dijeron que un par de futbolistas anduvieron muy bien, muy bien. Enzo Fernández la rompió hoy, por ejemplo. Hablaron muy bien de lo que jugó Palavecino también, entre otros. ¿Tenés el equipo que paró y el muñeco, Paulo, por ahí? Sí, sí, tenemos el equipo que paró, que tuvo a Boloña en el arco. Sí. Alex Vigo fue el lateral derecho. Sí. Los marcadores centrales, que me parece que tienen muchas chances de ser los centrales frente a Argentino Junior. Paulo Díaz y Javier Pinola. Y el lateral izquierdo, Fabrizio Angeleri. Tenemos que hablar de Angeleri, ¿eh? En la mitad de la cancha, el doble 5, el doble Enzo. El doble Enzo. Enzo Pérez. Aunque yo me imagino que Enzo Fernández habrá sido un volante más de juego, con esa idea, un volante interno. Según cómo lo paró, si jugó 4-4-2, habrán jugado por las bandas, para Adela y Palavecino, y Enzo Fernández, adelante Enzo Pérez. Y adelante Suárez y Girotti. Silvio, te voy a agregar una información que me llega, y que la está ratificando Leo, que la información en realidad surge desde Ecuador, que Barcelona tiene muchos problemas con la visa, de los futbolistas como para llegar a Estados Unidos. que por algunas cosas... ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Acabo de hablar con quien lo organiza. ¿El lado de River? ¿El lado de River? ¿River? Mirá, me están... No puedo anunciar el teléfono. Del lado de River tienen... Usalo, 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 tranquilo. Del lado de River tienen confirmado el 30 y el 4. ¿Qué es lo que se llama?